Muy buenas compis, aquí vengo a enseñaros un nuevo mandito Bueno, en esta ocasión os puedo decir que existe el amor a primera vista Porque bueno, vi esta fotito de aquí, que no sé si se aprecia bien Pero tiene un celestito y unos colóricos muy chulos, ¿vale? Y no pude evitarlo, no pude evitarlo Bueno, la marca es Stoga y es un wireless game controller for Switch, ¿vale? Compatible para la Nintendo Switch, ¿vale? Hace poco hice un vídeo con otro que era compatible Y este es de otra marca, ¿vale? Pero me encantó el color, ¿vale? Bueno, vamos a abrirlo porque la verdad no lo he abierto todavía Y bueno, el típico papelote de burbujita Para que venga preparado y protegido Bueno, vamos a sacarlo con cuidadete Bueno, dentro de la caja no viene más nada Vamos a dejarlo por aquí al fondo Vamos a ver Un pequeñito manual User Guide, ¿vale? Magnífico inglés Vamos a ver Vamos a ver si viene algo en castellano Que lo dudo Bueno, en principio no viene en castellano, ¿vale? Bueno Y el mando en cuestión Vamos a ver ¡Oh! Me encanta Es que ya lo digo Es que fue amor a primera vista Lo siento, chicos Bueno Aquí viene el típico cablecito La verdad que viene A mí me encanta el tacto Que tiene esto Me recuerda al cubo de rubio Uno que me he comprado Al Kili Warrior Que es una sensación como mate Y estas bolsitas traen ese tacto Que me gusta mucho Vamos a ver el mando ¡Oh! Perfecto Pues no sé Si es que esto es ahora Manía de De las empresillas chinas Viene el cable Es un Es un USB tipo Tipo C, ¿vale? Y bueno Vamos a A quitarlo Para tenerlo preparado Para conectarlo Aquí al ordenador Que yo creo que me quedará Alguno libre Pues sí Alguno habrá Perfecto No es muy largo Pero bueno Y luego el mando Hostia Colega Se acopla Perfecto Por aquí Por detrás Pues bueno Tiene el Conector Para meterle La carga La verdad Que pesa Un poquito ¡Oh! Tiene un azul Chulísimo Los botones Están bastante Bastante Chulis Pirulis Bueno Pues venga Vamos a conectar El USB Lo cojonudo El USB tipo C Es que no tenemos que andar Mirando Mirando la postura Como ahora aquí abajo En el ordenador Bueno Vamos a pasar Primero a A empezar a grabar La pantalla ¿Vale? Si no recuerdo Mara Controlar F2 ¿Vale? Aquí nos venimos Aquí Aquí tendremos En teoría Debo tener el escritorio ¿Vale? Y a ver Donde está el cable Aquí para conectarlo Y vamos a ver El Windows Si me lo detecta Si no me lo detecta Vale Ahí ha hecho algo ¡Wow! Ya está viviendo aquí Precioso El azulete Y vamos a ver No he visto yo por aquí Ha sonado Pero no he visto yo Vamos a ver Panel Panel de control Aquí vamos a escribir juegos Configurar dispositivos de juegos Y vamos a ver Controller De Xbox 360 Míralo Aquí está ya Bueno pues mira Tenemos aquí Con este ¿Vale? Aquí estamos moviendo El eje X y el eje Y Con el derecho Tenemos la rotación X La rotación Y Y aquí Lo 1 2 3 4 5 6 ¿Vale? Lo de aquí atrás Es el eje Z ¿Vale? Este de aquí es el pole La cruceta es el pole Y luego vamos a ver aquí 7 8 Este no me lo pilla Este no me lo pilla Y este no me lo pilla Entonces Tiene que ser 9 Y 10 Perfecto Pues chicos Esto va da bute Da bute Y además chulísimo Una cosilla que echaría en falta ¿Vale? Lo único Lo único Lo único Es que tuviera bombillitas Porque es que me encantó El azul eléctrico Este que tiene Bueno pues ya hemos visto Que nos lo ha pillado aquí Y bueno Vamos a ver Vamos a probar aquí El Donde tengo yo el acceso Directo No tengo el acceso Un acceso directo Yo juraría que había hecho aquí Aquí está Vale Bueno pues aquí tenemos El Este Pues venga Vamos a probar Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo El otro día probamos El Tiger Roar Vamos a probar El Chinobby Ahí tenemos El Chinobby Vamos a ver Input Player 1 Control Vale Yo creo que está Está casi que Como Segurado Está casi que Como Segurado Vale Quizás A lo mejor Me falte el otro Control Aquí Player 1 Install 7 Y Vamos a ver Player 1 Start Vamos a dar Este De aquí Y para meter Coins Me gusta que sea Este de aquí Solo hacer las mismas Configuraciones Vamos a ver Entonces Este de aquí Sería para meter créditos Ahí está Metemos créditos Y con este Para jugar Mission 1 Ready Vale Con este Dispara Y con este Salta Perfecto Vamos a ver que soy pésimo, la verdad, he jugado poquito a este juego y no soy bueno, bueno, la verdad es que no soy bueno, para que no os mandéis nada. Aquí lo que podéis ver es que el mandito funciona perfectamente. Yo creo que me voy a quedar en la cabeza, pero no lo había que calcular. Ahora. Yo creo que lo he matado, en fin, de aquella manera. Pues bueno chicos, ya habéis visto que es muy facilito de configurar, ¿vale? Cableándolo, ¿vale? Esto funciona, ya habéis visto que lo detecta como un mando de Xbox 360 y bueno, para jugar al MAME o para jugar a jueguecitos de PC. Bueno, pues ya habéis visto que es enchufar y bueno, por lo menos en Windows 10, vamos, es del tirón, ¿vale? Estáis viendo que lo detecta del tirón. Ya habéis visto, bueno, ya os digo que en mi caso es que el mando es que me encantó. El azulito este eléctrico que tiene me gustó muchísimo. Entonces, bueno, y la verdad que por el precio que tiene, que creo que eran 26 euros, no recuerdo bien. Bueno, por aquí tiene que estar 26,99, chicos. O sea, la verdad que muy bien. Y bueno, y compatible con la Nintendo Switch. O sea, ¿qué más queréis? Pues nada chicos, nos vemos en la siguiente y ya os mostraré alguna otra cosita que haya comprado. Pues venga, un saludete, chao.